Mucho gusto, soy el doctor Luis Felipe Cabrera Vargas, estas son mis credenciales, para mí nuevamente es un honor estar de vuelta en la que considero mi casa, la Fundación Santa Pérez de Bogotá y estar aquí para honrar a nuestro maestro y profesor de la cirugía moderna colombiana, el doctor José Félix Patiño. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo laparoscópico de la obstrucción intestinal por adherencias, no tengo ningún disclosure o declaración para esta charla, es muy importante saber que pues definitivamente la obstrucción intestinal por adherencia es una de las mayores causas de emergencias quirúrgicas en el mundo, un ejemplo claro es el del Reino Unido en Inglaterra con 51% de las laparotomías que se realizan de urgencias son por obstrucciones debido a adherencias intestinales posoperatorias. Y esto es uno de los diagnósticos más comunes cuando los pacientes son llevados a resección de intestino delgado. También es vital saber que la principal causación intestinal en el mundo son las adherencias posoperatorias y estas acarrean una mortalidad hasta el 3% con un riesgo de cirugía entre el 20 al 30% en los pacientes que tienen este diagnóstico y una especialización promedio de 5 a incluso 16 días. Es muy importante que como futuros cirujanos y cirujanos que nos estamos actualizando en este congreso pues conozcamos estas 5 definiciones claras sobre el tema de obstrucción intestinal por adherencias y estas son claro la primera obstrucción intestinal de alto grado que se define como aquella oclusión total del lumen intestinal la cual evita el paso del gas intestinal una obstrucción de bajo grado en donde hay un estrechamiento parcial del lumen pero se permite algo de paso de gas y de contenido intestinal. Esto es importantísimo porque las obstrucciones de alto grado tienen un riesgo de desarrollar isquemia y sufrimiento de asa hasta en un 20 a un 25% mientras que las obstrucciones de bajo grado tienen un riesgo de menos del 7%. Tenemos también las obstrucciones intestinales simples en donde no hay una repercusión hemodinámica en la suplencia vascular del intestino o sea a nivel de su meso y las obstrucciones estranguladas en donde si hay una torsión o un estrangulamiento del meso o sea del pedículo vascular del intestino y claramente esto hace que el riesgo de que se presente una isquemia intestinal y sufrimiento de asa es supremamente alto. Y por último para que no se les olvide esto especialmente para los futuros cirujanos de nuestro país pregunta clásica de toda revista de cirugía general y es la definición de una obstrucción de asa cerrada y una obstrucción de asa abierta. Las obstrucciones de asa cerrada son aquellas en donde hay una obstrucción completa de alto grado en dos segmentos en proximal y distal en un mismo intestino y la abierta en donde solamente hay una obstrucción distal a nivel del segmento intestinal por lo cual la obstrucción va a tener la capacidad de tener un punto de fuga o de desagüe por decirlo así hacia proximal incluso hasta llegar al estómago para que no haya un aumento de la presión y no haya un aumento en el riesgo de generar isquemia o incluso perforación. También con el advenimiento de la cirugía laparoscópica en donde nos vamos a concentrar en esta charla pues es vital que sepamos pues que lamentablemente podemos tener durante los procedimientos de liberaciones de adherencias o adhesiolisis laparoscópicas tres tipos de lesiones advertidas o inadvertidas dentro de las cuales tenemos la lesión seromuscular una enterotomía completa o claramente la enterotomía inadvertida que es la más grave porque se va a detectar de forma tardía entre el promedio de tres a siete días después en el posoperatorio y esto va a generar una septicidad intraabdominal y complicaciones en nuestros pacientes. Es vital conocer la distribución de las adherencias posoperatorias y aquí vemos cómo y colaboradores nos muestran en este reporte publicado en el 2015 en el current performance of surgery donde vemos que la mayoría casi más de un 80 por ciento de las adherencias se localizan entre la cicatriz de la cirugía y el aumento mayor pero tenemos casi un 20 a un 10 por ciento que las adherencias pueden ser entre los intestinos a la cicatriz o entre los intestinos y el colon y de esta forma claramente llegar a generar obstrucción intestinal. También es importante saber que hay tres claros picos de obstrucción intestinal posoperatoria por adherencias y eso es dentro del primer año, dentro de los primeros uno a cinco años y hacia el décimo año después del paciente haber sido intervenido quirúrgicamente preferiblemente por vía abierta que es cuando más se aumenta el riesgo de que se desarrollen adherencias. También es vital que conozcamos los tipos de adherencias. Generalmente hay adherencias que comprometen el intestino-intestino o que sólo comprometen un segmento intestinal de forma individual y también que hay adherencias múltiples o únicas. Estas adherencias únicas generalmente se pueden presentar de forma congénita como las bridas de LAT con ausencia de antecedente quirúrgico pero las adherencias únicas aumentan el riesgo de estrangulación porque es un punto único de pivote donde hay más posibilidad de que el intestino se gire sobre sí mismo y se generen obstrucciones en asa cerrada con estrangulamiento del meso y limitación de la de la irrigación vascular del intestino y eso hace que aumente el riesgo de intervención quirúrgica. Claramente como se los dije a mayor número de cirugías mayor riesgo y mayor número de adherencias y mayor riesgo de obstrucción. Dentro de la epidemiología de este tema debemos conocer que las causas o los tipos de cirugía que más favorecen al desarrollo de adherencias se encuentran la cirugía ginecológica o oncológica, la cirugía pediátrica y la cirugía colorectal hasta en un 4 o un 12 por ciento. En el ejemplo, por ejemplo, específicamente hablando de la colectomía como cirugía diana o marcadora, un paciente que es llevado con la colectomía abierta tiene un riesgo hasta un 25 por ciento de desarrollar al menos un episodio de obstrucción intestinal en los primeros tres años después de la cirugía y también es importante conocer que las obstrucciones se pueden manejar de forma no operatoria o de forma operatoria o quirúrgica. Las no operatorias tienen una posibilidad de resolver hasta en un 12 o un 20 por ciento o de recaer y las operatorias o de manejo quirúrgico hasta en un 8 o 17 por ciento de volver a presentar una recaída o un nuevo episodio de obstrucción intestinal. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica es importante conocer las clasificaciones que existen para este tipo, para esta entidad o emergencia quirúrgica, aunque lamentablemente no están validadas en largas cohortes ni tampoco en Latinoamérica. Sí se han venido popularizando y es importante que las conozcamos y en esto tenemos dos grandes clasificaciones. Una que es la de Zulke, la cual se concentra más en el en la calidad de la adherencia, ¿cierto? Y en la posibilidad de cortarla o disecarla, más no en su extensión ni en su severidad, como lo vemos aquí en 5 grados de 0 a 4. Y tenemos el índice peritoneal de adherencias que sí nos mide la extensión y la severidad de las adherencias. Vemos cómo nos mide el número de cuadrantes abdominales que están comprometidos por adherencias y a su vez también la composición y la severidad de la adherencia. En este caso, si es firme, si está vascularizada y si es resistente a la disección, lo cual hace aumentar el riesgo de que se presenten enterotomías o lesiones inadvertidas durante la cirugía. Pero como se los dije, lamentablemente estos scores no están validados y pues por ahora no están asociados de forma estadísticamente significativa a desenlaces negativos. También es importante conocer una clasificación mucho más concreta que es la de Selinsky, en la cual no se estratifica el riesgo de necesidad de cirugía para estos pacientes que tienen obstrucción intestinal por adherencias. Me parece que es una de las más importantes porque enfoca rápidamente al cirujano y al futuro cirujano en si ese paciente hay que priorizarlo o no. Y eso se basa en los hallazgos imaginológicos, específicamente en la tomografía axial computarizada. Y si hay presencia de edema mesentérico, ausencia de heces a nivel del intestino delgado y extendimiento. Al abordar estos pacientes es muy importante que claramente tenemos que diferenciar las causas de obstrucción intestinal. Como se los dije, el 70% de las obstrucciones intestinales en el mundo son por adherencias posoperatorias, pero seguido de esto tenemos las hernias de la pared abdominal, que en este caso se pueden estrangular o encarcelar. Y por último tenemos los tumores o masas que pueden generar obstrucción mecánica en el tracto gastrointestinal. Por eso, todo paciente que vaya a ser examinado que usted sospeche una obstrucción intestinal, usted debe levantar y examinarle el abdomen desde la región toracos abdominal, o sea, desde el quinto espacio intercostal hasta las rodillas para poder evaluar de forma objetiva también la región inquinal y descartar a su totalidad completamente que no hayan hernias de la pared abdominal si usted definitivamente no encuentra una cicatriz quirúrgica en el abdomen. Es importante que debamos tener presente siempre que los pacientes se pueden presentar con dolor abdominal tipo cólico intermitente, náusea, que no generalmente se puede presentar con vómito, eso ya depende del tiempo de evolución y la severidad que lleve la obstrucción, porque si es una obstrucción de asa cerrada generalmente no van a presentar vómito, pero si es de asa abierta y lleva más de 24 horas se puede generar rebosamiento en el estómago y va a generar vómito, distinción abdominal, constipación y algunas veces diarrea por rebosamiento cuando la obstrucción es una obstrucción de bajo grado o parcial. En los laboratorios es muy importante que nos concentremos porque con laboratorios básicos y de bajo costo que generalmente vamos a tener casi que en cualquier centro de salud o de primer o segundo nivel como lo son un cuadromático, unos electrolitos y una PCR y unos azobados podemos obtener marcadores de sufrimiento de asa como lo son los leucocitos, leucocitosis mayores de 10.000 o específicamente una corte más alta a nivel de 18.000 aumentan el riesgo hasta de un 25 o 30% de que un paciente tenga el riesgo de tener signos de sufrimiento de asa, una PCR mayor de 75, la hipocalemia y claramente nuestro mejor marcador de hipoperfusión tisular que es el lactato, hiperlactatema por encima de 2, pero los gases arteriales sí podemos verlos limitados a hospitales de mayor complejidad de tercer o cuarto nivel. En las imágenes nunca subestimar el uso de la radiografía abdomen simple. Vemos aquí como una distensión de más de 3 centímetros de asas intestinales delgadas con un estómago distendido aumenta la especificidad y sensibilidad de una radiografía abdomen simple para el diagnóstico de obstrucción intestinal por adresas hasta en un 70% y si tenemos más de dos niveles hidroaéreos escalonados con una altura de más de 2.5 centímetros, su sensibilidad aumenta hasta un 86% para diagnosticar una obstrucción de alto grado si hay ausencia de gas distal y signo de pila de monedas. Entonces, como lo vemos en las imágenes a nuestra izquierda, entonces es muy importante que si sospechamos el diagnóstico, nuestro primer examen imaginológico en la primera línea es la radiografía de abdomen simple, idealmente siempre vertical o de pie. También claramente tenemos los estudios con contraste y la ecografía y la resonancia magnética. El TAC contrastado es el gol estándar para el diagnóstico y manejo de las obstrucciones intestinales y también es un marcador, el contraste es un marcador de resolución y también una de resolución de esta entidad y también es un fármaco terapéutico porque debido a su gran capacidad osmótica aumenta la motilidad intestinal, aumenta también el peristaltismo y eso hace que el intestino pueda liberarse espontáneamente de las adherencias y especialmente en las obstrucciones de bajo grado y de edad abierta y generar una resolución hasta en un 29% y disminuir el tiempo de resolución hasta 16 horas con un comparativo en pacientes que no se les administra medio hidrosoluble de 22 horas. Por otro lado, la ecografía y la resonancia, el beneficio es que no se expone el paciente a radiación ni a medio de contraste endovenoso que puede generar lesión renal aguda, pero nos pueden marcar líquido libre como signo de sufrimiento de asa indirecto o en engrosamiento de las paredes intestinales. Pero claramente el TAC contrastado nos permite identificar el punto de obstrucción, identificar y planear nuestro mejor abordaje quirúrgico, ya sea abierto o laparoscópico y claramente la causa, si es adherencia o es una masa o una hernia interna o una hernia de la pared abdominal e identificar claramente signos de asa cerrada, isquemia intestinal, como engrosamiento del meso, ingurritación de las paredes intestinales de más de 5 milímetros, ingurritación del meso, líquido libre que nos van a hacer prender las alarmas y priorizar a ese paciente para manejo quirúrgico. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que les contaba de la diferencia entre una asa abierta y una asa cerrada y vemos por qué la asa cerrada es una urgencia quirúrgica, una urgencia vital y hay que llevar a ese paciente inmediatamente a cirugía, ya sea laparoscópica o abierta. Todo lo va a definir la distensión abdominal de las asas que nos van a permitir tener o no un campo operatorio por vía laparoscópica debido al compromiso vascular del intestino. Aquí vemos cómo en este flujo de programa propuesto por Ciencias y Colaboradores en el 2020 publicado en Radiology, vemos como basados en el TAC y siguiendo las imágenes, identificando si la obstrucción es de asa abierta o asa cerrada. Si es de asa cerrada, claramente es una urgencia quirúrgica y nuestro paciente, si se confirma, debe ser llevado a cirugía. De lo contrario, va a pasar a manejo no operatorio con el medio hidrosoluble y el reposo intestinal con la zona nasogástrica. Pero si es de asa abierta, siempre identificar si hay signos de sufrimiento de asa o isquemia intestinal. Si lo es, hay que llevarlos a cirugía o de lo contrario, llevarlos a manejo no operatorio si la obstrucción es de bajo grado. Pero si el paciente es su primer episodio de obstrucción intestinal, no hay contraste después de más de 24 horas o se sospecha que la obstrucción intestinal sea por una única banda, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen antecedente a pensectomía abierta por un Rocky Davis en la fosiliaca derecha, pues esos pacientes idealmente deben ser priorizados para cirugía porque les vamos a evitar, primero, que desarrollen un esquema intestinal y segundo, que estén en recurrencia de episodios de obstrucción intestinal a futuro que ya lo vamos a ver en los estudios que les voy a mostrar. Con respecto al manejo médico, claramente si el paciente cumple las características de no presentar signos de sufrimiento de asa, hay que dar la opción del manejo médico con la sonda nasogástrica libre de drenaje y el medio hidrosolubre del TAC con una efectividad hasta del 90%, pero claramente si después de las 48 a 72 horas no ha resuelto el tipo de obstrucción es una obstrucción de alto grado, ese paciente debe ser priorizado para cirugía ya con unas asas intestinales descomprimidas y con un abdomen no distendido donde vamos a poder tener un campo operatorio por vía laparoscópica favorable. ¿Cuándo vamos a llevarlos a cirugía? Tres días de no mejoría en el manejo médico, drenaje que persiste por más de 500 centímetros cúbicos después del tercer día, signos de peritonitis o isquemia o leucocitosis PCR elevada, claramente nos indican signos de isquemia intestinal. En este estudio nos muestra bujadas y colaboradores en el 2017, más de 124 pacientes en donde se puede establecer seis predictores claros de riesgo para desarrollar isquemia intestinal, neostrucción intestinal por adherencias, que son la edad mayor de 65 años, dolor persistente, fiebre, leucocitosis, líquido libre en la tomografía y disminución de la perfusión de la pared intestinal en la TAC, en donde claramente vemos que cuando este puntaje que ellos establecen casi que cuatro puntos por cada uno de los criterios, supera los 16 puntos, el riesgo de isquemia intestinal es más del 100%. En las guías de Boloña, actualidades del 2017, quiero resaltar que es muy importante tener en cuenta cuándo ellos recomiendan llevar a estos pacientes a manejo laparoscópico y es cuando específicamente los pacientes tienen una cirugía única, se sospecha una obstrucción por banda única, como se los decía en un Rocky Davis, con una pensectomía abierta, tienen menos de dos laparotomías y claramente es su primer episodio. En el manejo quirúrgico es ideal priorizar el manejo laparoscópico y como se los decía, eso lo va a establecer la distensión abdominal, pero claramente hay que tener en cuenta que la técnica quirúrgica nos va a permitir, la técnica quirúrgica mínimamente invasiva nos va a permitir tener menos trauma quirúrgico, menos sangrados, menos incidencia de adherencias posoperatorias, menos riesgo de reoperación y claramente menos riesgo de reacción a cuerpo extraño, aunque con un riesgo muy similar de lesiones inadvertidas o de enterotomías que ya lo vamos a ver en los estudios. Lamentablemente la prevención de las adherencias en cirugía con el uso de membranas sólidas como el ironorato o el ácido larunfólico no han demostrado ninguna superioridad ni eficacia en los estudios prospectivos, por lo cual no la recomendamos. Y vemos cómo el manejo proquirúrgico de estos pacientes sí nos muestra que si no los operamos y les damos manejo médico después del primer episodio, vemos cómo aumenta el riesgo de que la frecuencia de los episodios sea más recurrente. También si los operamos de forma temprana, vemos cómo disminuye el riesgo de que vuelvan a presentar un episodio de osteointestinal y especialmente si eso se hace por la paroscopia. También vemos cómo el punto crítico es el primer episodio y el manejo quirúrgico laparoscópico en ese primer episodio. Ya después del primer episodio que se manejó quirúrgicamente y el paciente volvió a recaer, si lo vamos a volver a operar, casi que el riesgo de que recurra después de esa segunda cirugía para adherencias es incluso mayor que con el manejo no operatorio. Entonces hay que establecer muy bien ese paciente que en su primer episodio poderle dar un manejo definitivo con cirugía si es posible. Y les traigo aquí el estudio LASO, que es el único estudio clínico autorizado o randomizado prospectivo en adherencias versus de manejo quirúrgico laparoscópico versus abierto, en donde vemos cómo la cirugía laparoscópica supera a la abierta, incluso hasta en el riesgo de lesiones inadvertidas, menor estancia hospitalaria, menos dolor y mejor evolución clínica posoperatoria. Vemos aquí como el riesgo de lesiones es casi similar o favorece hacia menor riesgo a la cirugía laparoscópica, lo mismo para la mortalidad posoperatoria y las complicaciones. Y es claro que, como lo muestra Cuauh y colaboradores en esta revisión sistemática, como ya ese mito de que la cirugía laparoscópica en la obstrucción intestinal por adherencias es inferior a la cirugía abierta, pues es falso. Vemos como casi que supera o igual a la cirugía abierta ensangrado, morbilidad, tiempo quirúrgico o estancia hospitalaria. Para ya para terminar claramente la laparoscopia, pues vamos a tener una menor trauma, menor sangrado, menor dolor, una recuperación más rápida, aunque siempre hay que tener ese cuidado del riesgo de lesiones intestinales del 6 al 26%, pero todo depende de la experticia y de que tengamos todos los recursos para llevar a cabo la cirugía y recordar claramente que pacientes con distensión abdominal severa, múltiples intervenciones quirúrgicas, son pacientes que difícilmente se van a poder llevar a operar por la paroscopia, aunque como vemos aquí estos ejemplos que a veces las adherencias, todo depende de la experiencia y del tipo de adherencias que tengamos, se puede llevar a cabo las cirugías y lo importante es tener la capacidad quirúrgica de realizar una diosilisis segura, abordando al paciente a través de puntos de bajo riesgo de adherencias como lo es el punto de palmer en el hipocondrio izquierdo, identificar y recorrer adecuadamente el tracto gastrointestinal de proximal a distal teniendo reparos como la válvula y el ocecal o el ángulo de trites y manipular adecuadamente el intestino a nivel de su borde antimesentérico y realizar la sección de las adherencias idealmente siempre con tijeras laparoscópicas y realizando un shaving o afeitando las adherencias especialmente si son de la pared o contra la cerosa del otro intestino para disminuir el riesgo de lesión como lo vemos aquí por conjunto y colaboradores lo realiza ya por alas del tiempo queremos hablarles de este video pero creo que vamos a odiarlo pero espero que les haya servido la presentación y cualquier cosa pues estamos en nuestras redes sociales a sus órdenes muchísimas gracias